Los campesinos colombianos, que viva la mujer campesina que va a ser una de la mínimo del 30% de las casas. 125 familias caldenses productoras de café, caña, cítricos y frutales de los municipios de Salamina, Aranzazu, Viterbo y Zupía recibieron herramientas e insumos para el campo por valor de 1.500 millones de pesos por parte del Ministerio de Agricultura a través del INCODER. En el evento al que asistieron el ministro Aurelio Iragorri Valencia y el gerente del INCODER, Ariel Borbón Ardila, fueron capacitados cerca de 1.600 campesinos de los 27 municipios de Caldas en buenas prácticas agrícolas y organizativas. La importancia de este evento es para nosotros poderle dar a él las inquietudes, los lagos que hemos hecho, los logros que hemos hecho en los predios y que se acuerde y que nos siga apoyando porque el ministerio para nosotros en lo agrícola y en lo del campo y todo lo que tiene que ver con el campo, el sector agropecuario es muy importante. Con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la contaminación en las cuencas hídricas y mitigar el impacto ambiental generado por el derrame de petróleo en Tumaco, el INCODER entregó a 552 familias del litoral pacífico nariñense equipos e implementos para impulsar y fortalecer sus labores agrícolas y pesqueras. Se trata de 11 embarcaciones, 14 motores y cerca de 6 toneladas y media de fertilizantes sin semillas, por valor de 453 millones de pesos. De corazón lo digo que esto ha sido un apoyo de mucho agradecimiento, porque en el sentido de que ha sido fortaleza para la gente seguir desarrollando sus actividades de pesca. Los indígenas del resguardo de origen colonial de Colimba, pueblo de los pastos, ubicada en el municipio de Huachucal, recibieron de manos del gerente del INCODER, Rey Ariel Borbón, el título que los acredita como propietarios del predio Santa María. Este predio, adquirido por el INCODER por un valor de 1.338 millones de pesos, tiene una extensión de 28 hectáreas y beneficia a 556 familias de esa comunidad. También se anunció la entrega de importantes inversiones para las comunidades campesinas, negras e indígenas de los pastos y quillacingas, por más de 32 mil millones de pesos. Y estamos agradecidos de que el gobierno nacional esté invirtiendo en nuestra comunidad y en especial en nuestras comunidades indígenas.